hola gente qué tal cómo están si están pensando en comprar un medio de transporte económico y de baja cilindrada como por ejemplo una moto o una cuatrimoto pequeña es muy probable que entre las opciones que existen en el mercado te fijes en las motos o cuatrimotos de origen chino la intención de este vídeo es compartirte mi experiencia con una de estas marcas chinas para evitar que te pase a ti también por lo general cuando buscamos una moto o cuatrimoto nos fijamos primero en el precio y las prestaciones que ofrece por ejemplo que tenga luces led que tenga un tablero digital ruedas de aluminio entre otras cosas mejores prestaciones que por ejemplo la competencia a un precio similar y no le prestamos atención a lo que ahora considero lo más importante de todo las refacciones es muy importante que cuando quieras comprar una moto o cuatrimoto antes de comprarla te asegures de que puedas conseguir las refacciones necesarias para el día que se te rompa las motos tienen muchas partes mecánicas que van a sufrir un desgaste con el paso del tiempo y tarde o temprano se van a terminar rompiendo por eso es muy importante que al momento en que se rompan puedas conseguir las piezas necesarias para poder repararlas en un corto periodo de tiempo 23 días sería lo ideal y aquí es donde fallan muchas de estas marcas de motos chinas que te ofrecen una moto muy bonita con quizá más prestaciones que una de una marca nacional pero sin embargo no te ofrecen un servicio de post venta tan bueno como por ejemplo justamente el de itálica si tú por ejemplo quieres comprar una refacción de una moto itálica fácilmente puedes ir a una tienda de refacciones cercana y es probable que la tengan si no la tienen te la pueden conseguir quizá para el día siguiente o la puedes comprar directo de la página web de itálica creo que es refacciones itálica puntocom punto mx o directamente de la página web de mercadolibre les voy a contar qué pasó con esta cuatrimoto de origen chino de la marca avanzada que compré hace aproximadamente dos años y medio en su momento cuando compré esta cuatrimoto me puse a hacer una comparación entre la cuatrimoto itálica que es la más popular aquí en méxico y esta otra y definitivamente esta le gana en muchas más prestaciones por ejemplo luminarias led un diseño mucho más moderno un tablero digital de velocidades tiene freno a disco en las ruedas delantera los rines son de aluminio mucho más bonitos estéticamente que los rines de hierro que trae la itálica así que por todos estos motivos terminé eligiendo esta cuatrimoto en su momento hace ya dos años y medio atrás ya hemos recorrido más de 7 mil kilómetros con la misma dentro de este pueblo y aproximadamente como al año y medio de que la compré empezó a tener algunas piezas que tuve que ir reemplazando por el desgaste normal del uso la primera pieza que tuve que reemplazar fueron las pastillas de los frenos a discos que tiene la cuatrimoto no tuve problema en conseguirlas porque son unas pastillas universales que justamente son idénticas a las pastillas de la rueda trasera de una cuatrimoto itálica luego de eso cambió la bujía también es una pieza universal fácil de conseguir luego de eso reemplace también el filtro de aire el filtro de aire original no lo pude conseguir sin embargo puede adaptar fácilmente un filtro de aire universal y así muchas otras pequeñas reparaciones que fui haciendo muchas veces con partes de itálica por ejemplo el motor de arranque también lo reemplace y es exactamente igual al motor de arranque de una cuatrimoto itálica pero ahora para ser exactos el domingo de la semana pasada se dañó una pieza que no puedo conseguir o que no es compatible con los de la cuatrimoto itálica esta es la pieza que se dañó se llama nudillo de la rueda delantera izquierda básicamente es el eje de la rueda aquí se quebró justamente el eje y esta pieza va puesta en este lugar para que pueda girar cuando giramos el volante y en este lugar va ubicado el mecanismo de el freno a disco de la moto así que como no puedo conseguir la pieza en mercado libre en las tiendas de materiales locales no tienen ninguna similar a esta la última opción que me queda es contactar directo a la compañía que me vendió esta moto ellos me pueden vender la parte el problema es que se demoran una eternidad en contestar el lunes siguiente o sea este mismo lunes que pasó contacté por whatsapp a esta compañía me pidieron que les mande fotos de la cuatrimoto de la pieza que se dañó del número de serie de la cuatrimoto para poder darme una respuesta de cuánto cuesta la pieza y en cuánto tiempo me la pueden conseguir ya le envié toda esta información el día lunes hoy es viernes se han pasado cinco días y todavía no me dan la información de cuánto va a costar la pieza y para cuando la podría llegar a tener así que seguir investigando porque definitivamente no puedo esperar eternamente la respuesta de este vendedor y logré encontrar por suerte en una página web china bastante popular llamada aliexpress.com la pieza exacta que necesito para esta cuatrimoto así que la ordené directamente a través de aliexpress lo malo de esta página es que el envío desde china hasta acá se demora unas tres a cuatro semanas así que todo ese tiempo va a estar esta moto parada en espera de que llegue la pieza que ordenamos les voy a dar algunos datos que pueden ser de utilidad si esta cuatrimoto fuera una itálica la pieza original de itálica costaría 650 pesos y la puedo comprar por ejemplo a través del mercado libre y la tendría aquí en máximo tres días en este caso como la tuve que ordenar a través de aliexpress se va a demorar como les digo tres a cuatro semanas la compañía me vende dos piezas la izquierda y la derecha juntas por aproximadamente 917 pesos mexicanos lo que sería más o menos un promedio de 459 pesos mexicanos cada una el precio está bien lo único malo como les digo es el tiempo que tenemos que esperar y el tiempo en que no voy a poder utilizar esta cuatrimoto nosotros utilizamos esta cuatrimoto todos los días siete días a la semana para llevar a valer a la escuela para ir a buscarla para ir a hacer compras y los fines de semana sábados y domingos para ir a repartir los pollos que vendemos lamentablemente vamos a tener que hacer la mayoría de estas cosas o caminando o con el carro que se desgasta obviamente por las calles de empetrado que tenemos en nuestro pueblo así que por ese motivo es que decidí grabar este vídeo para que quienes están pensando en comprar una moto o cuatrimoto de origen chino tenga muy en cuenta el tema de las refacciones durante el primer año año y medio no van a tener ningún problema porque la moto es nueva pero tarde o temprano va a empezar a romperse y cuando ocurra eso es muy importante que puedan conseguir de una forma rápida las refacciones de lo contrario les va a pasar esto se van a quedar sin su vehículo por un periodo relativamente largo de tiempo y ese tiempo que la moto no está funcionando es dinero que estás perdiendo porque tienes que utilizar medios alternativos para movilizarte o perder más tiempo para moverte de un lado a otro caminando como digo siempre espero que esta información sea de utilidad para quienes están pensando en comprar una moto o cuatrimoto económica y de baja cilindrada asegúrense muy bien de que puedan conseguir las refacciones o directamente compren una itálica porque siempre van a conseguir las piezas que necesitan en un periodo muy corto de tiempo muchas veces el mismo día en una tienda de refacciones locales les mando saludos y nos seguimos viendo en próximos vídeos bye